Hola, muy buenos días a todos. Hoy es martes, día 6 de agosto, y estamos en la semana 18 del tiempo ordinario. Pero este día celebra la Iglesia la fiesta de la transfiguración del Señor. Todos los años, en el segundo domingo de cuaresma, escuchamos el relato de la transfiguración de Jesús, cada vez según el evangelista que toque del año. En este caso es el ciclo B, por tanto será San Marcos. Allí, en el domingo de cuaresma, tiene una finalidad concreta de preparación al triduo pascual. Después del evangelio de las tentaciones, en el primer domingo de cuaresma, nos hace fijar nuestra mirada en la muerte y resurrección de Jesús a la luz de la transfiguración. Anticipa, de alguna manera, el misterio pascual completo. La fiesta de hoy, este origen oriental y monástico, se puede decir que nos invita a mirar contemplativamente al Señor glorificado, iluminado con la luz plena de la pascua y con una proyección escatológica, el principio total, el triunfo total, quiero decir, al final de los tiempos. Por tanto, ya digo, el evangelio de este año es de Marcos, es Marcos 9, 1 al 9. Este es mi hijo amado. En Marcos aparece el secreto mesiánico, que sólo se puede desvelar después de la pascua. Pero no importan demasiado los matices diversos de los distintos evangelistas, cuanto lo principal que es la teofanía, o sea, la manifestación, de la que fueron testigos los tres discípulos más cercanos a Jesús, Pedro, Santiago y Juan, y que sirvió a la primera comunidad para entender mejor la identidad de Jesús y encontrarle sentido a toda su historia pascual. El entusiasmo de Pedro refleja bien la inyección de ánimo que reciben los tres en un momento en que el anuncio de la pasión y muerte del maestro les tenía tan desconcertados. La voz del padre que autentifica a su hijo y la presencia del espíritu sobre él en forma de nube, que en la Biblia simboliza la presencia divina, la gloria de Dios, la sequiná, que dice la palabra, expresan claramente la intención de señalar a Jesús como el Hijo mismo de Dios, y que su camino hacia la cruz, del que habla con Moisés y Elías, los representantes de la ley y los profetas del Antiguo Testamento, es también el camino de la gloria y de la salvación. Por tanto, la escena que hoy conmemoramos es estimulante para nuestra vida. Centra nuestra mirada de fe en el Señor resucitado. A través de la cruz, Él va a introducirnos en la esfera de la nueva vida, como sucedió hace meses con la celebración del tríodo pascual. Es una visión positiva, pascual, del camino de Jesús, que también quiere ser el nuestro. Para que no queramos rehuir la cruz, ni nos dejemos desalentar por ella, porque la última palabra es la gloria y la vida. Nos conviene oír la palabra de invitante de Dios. Este es mi Hijo, escuchadle. Jesús es el camino, la verdad, la vida. Siguiéndole a Él, tenemos asegurada nuestra felicidad. A pesar de las cruces que encontremos en el camino, las oraciones de la misa expresan acertadamente las consecuencias de esta celebración, de este misterio. La teofanía del monte nos convence de la primacía de Cristo, el Hijo, el predilecto. Confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de los profetas. Manifestó su gloria a unos testigos predilectos y les dio a conocer en su cuerpo, en todo semejante al nuestro, el resplandor de su divinidad. Cristo quiso dar aliento a los suyos para que recorrieran con valentía su mismo camino. De esta forma, ante la proximidad de la pasión, fortaleció la fe de los apóstoles para que sobrellevasen el escándalo de la cruz. Pero a la vez, la fiesta de hoy nos quiere comunicar la alegre convicción de que también nosotros, como Jesús, somos hijos predilectos del Padre y animados por el Espíritu. Ya desde el día de nuestro bautismo prefiguraste maravillosamente nuestra perfecta adopción como hijos tuyos. Y proyecta nuestra mirada hacia el futuro, que escuchando siempre la palabra de tu Hijo, seamos un día coherederos de su gloria. Y alentó la esperanza de la Iglesia al revelar en sí mismo la claridad que brillará un día en todo el cuerpo que le reconoce como cabeza suya. Más aún, ya que celebramos la transfiguración de Jesús en la oración última de la misa, nos atrevemos a pedir nuestra propia transfiguración, que es también la finalidad de toda Eucaristía. Los celestes alimentos que hemos recibido nos transformen en imagen de tu Hijo, cuya gloria nos has manifestado en el misterio de su transfiguración. Transfigúrame, Señor, con tu Espíritu. Transfigúrame y hazme también transparente, que yo sea una persona de verdad, que yo sea una persona en que en mi vida las palabras y los hechos vayan de acuerdo y que refleje esa bondad, esa verdad, esa actitud en todo lo que hago y digo. Muchísimas felicidades a las comunidades que hoy celebran especialmente esta fiesta y en muchos lugares hoy es el día del Salvador, el Santísimo Salvador. Por ejemplo, en nuestra Catedral de Oviedo, pues es el Salvador, aunque no preside propiamente el retablo mayor, sino que Santa María, pero el Señor está ahí, está ahí y lo tenemos de una manera muy significativa en una imagen románica, pues está al lado ahí de la capilla de la Virgen de Covadonga y de San Melchor de Quirós, está el Santísimo Salvador. Felicidades a todos los que llevan también este nombre, Salvador, Salva, que les decimos a veces coloquialmente. Pues un abrazo muy fuerte a todos. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero. Felicidades a todos. Os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.